5. Por hondo que sea el mar profundo. El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar en su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Muebles flamantes de Sears Reebok. Una foto de la señora por Semo. Otra de Jim cuando cumplió un año. Al fondo el Golden Gate. Varias del señor con el presidente en ceremonias. En inauguraciones. En el tren Olivo. En el avión el mexicano. En fotos de conjunto. El cachorro de la revolución y su equipo. Los primeros universitarios que gobernaban el país. Técnicos. No políticos. Personalidades morales intachables. Insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven. Tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme ahí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban. Derramaban tinta viscosa. Eran la novedad absoluta aquel año en que por última vez usábamos tintero, banguillo, secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos. Cañón que disparaba cohetes de salva. Cazabombardero de propulsión a chorro. Soldados con lanzallamas. Tanques de cuerda. Ametralladoras de plástico. Apenas comenzaban los plásticos. Tren eléctrico Lionel. Radio portátil. No llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México. No, claro. Los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar. Hasta la Parker y la Esterbrook. Leí en selecciones. Fabricaron en vez de plumas materiales de guerra. Pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llama tu mamá? Mariana. Le digo así. No le digo mi mamá. ¿Y tú? No, pues a la amiga, a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim. No te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si cómo pensará que estoy hambriento. Si no cómo, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio. No hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers. Platos voladores. Sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi mamá. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste. Ella no tocó nada. Habló, me habló todo el tiempo. Jim callado, comiendo uno tras otro platos voladores. Mariana me preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah, sí? Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa muy grande en la calle de San Francisco. Ya la tumbaron. ¿Te gusta la escuela? La escuela no está mal, aunque, ¿verdad, Jim? Nuestros compañeros son muy latosos. Bueno, señora, con su permiso ya me voy. ¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las ocho. Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México. Intervino por primera vez, Jim. Si quieres, te los traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. Cómo me hubiera gustado permanecer allí por siempre, cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco. Di vueltas en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra. Misteriosa colonia Roma de entonces. Átomo del inmenso mundo. Dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para una representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento la música había sido nada más el himno nacional, los cánticos de mayo en iglesia, cri cri sus canciones infantiles, los caballitos, marcha de la letra, negrito sandía, el ratón vaquero, Juan pestañas. Y la melodía circular, envolvente, húmeda de Rabel con la que las XEQ iniciaba sus transmisiones a las seis y media. Cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de la legión de los madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Rabel, me llamó la atención la letra. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza.